yo puedo decir que está increíble no hay otra palabra para describir sean bienvenidos a un nuevo unboxing en spider.cl esto lo estamos haciendo como siempre en vivo pero si lo estás viendo de youtube y te gusta este contenido te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le deja la campanita para que todos los vídeos que vayamos subiendo y en directo y como notificación y además si te gusta este vídeo por favor comenta el vídeo dale like por supuesto y compártelo entonces en este momento vamos a ver y vamos a hacer el unboxing pero además vamos a hacer la prueba de el razer tartarus pro que en el fondo es un complemento perfecto para los que nos gusta jugar videojuegos siempre pasa y esto es algo como a priori vamos a ver después de probarlo que el teclado a veces es bien limitado sobre todo en la mano izquierda esto es para la mano izquierda al parecer me parece que no es ambidiestro pero esto es solo para la mano izquierda reemplazando un poco las teclas WSAD ya y si pueden ver aquí ya lo vamos a ver detalladamente pero tiene hasta un joystick acá tiene otro otro botoncito por acá una ruedita esto no sé si es un botón otro joystick pero también tiene un montón de teclas acá y además esto es como un pack lo vamos a estar viendo en detalle entonces como siempre hacemos el unboxing totalmente real este producto está selladito así es que vamos a ver qué tal yo les voy a dar mis impresiones una vez que lo estemos probando lo bueno de razer es que en la mayoría de sus productos está sacando este como abre fácil que viene con una cinta pero no se necesita romper ahí con un corta cantón o algo así ya entonces se saca bien fácil vamos a ir viendo todas las partes técnicas más adelante a salaberry tiene preparado y una una batería de información estoy sumamente preparado sube mira lo abrimos y ya al tiro se ve está muy baja la luna sí un poquito al centro porque se ve medio oscuro ya a ver ahí mejor sí perfecto ya entonces vemos el tiro el producto como siempre razer cuida mucho el embalaje viene súper bien protegido con esta espuma se le podrá dar algún uso posterior a esta espuma no da como pena o tal bueno siempre se puede escoger un uso vamos a hacer va se lo vamos a dar a favor para que lo ocupen los cosas lo sacamos a la espuma la espuma viene con un cable que al parecer no se puede sacar de acá ya viene unido ahí lo vamos a ir viendo en detalle y abajito continúa el cable lo vamos a ver enseguida vamos a ver qué otras cosas trae al parecer trae la documentación y nada más eso trae la cajita vamos a ir viendo la documentación enseguida y después el vamos a dejar por acá entonces la documentación como siempre la cartita de agradecimiento del señor min lang tang co fundador de isio y director creativo de raíces por sumar y aquí viene el manual no viene mucho más me imagino que bien los stickers como todos productos razer claro acá vienen hasta bonito este sticker o como negrito a ver hay que eso ponte bien porque bien una versión black vamos a ver si trae algo más porque a veces trae otra cosita no en este caso trae el manual y bueno indica más o menos las piezas a mí no es que leí el manual así como a fondo generalmente yo yo no es como que empiezo a jugar al tiro pero mira acá se ve que por ejemplo está el joystick la barra espacio sería esta lo vamos a ir viendo y esto también es un botoncito vamos a probar una versión ahí en español es más que todo como como la información ahí del del producto de cada botoncito y sin más aquí está el el tartarus no trae mucho más pero esto es lo importante efectivamente más que joystick es como una una cruz como de de los de los pat que suena así como izquierda a derecha abajo y arriba esto al parecer a ver si es otro botón la barra espacio y esto se ocupa aquí ya entonces la verdad así como la primera impresión que tengo yo es que es muy cómodo super anatomico entonces uno puede configurar esto acá si se fijan a ver está el detalle yo creo que si se ve trae la flechita o sea el 8 sería como la W el 13 la D la S perdón el 14 la D y el 12 la A y todos los botones de abajo de arriba y de la derecha y de la izquierda pueden ser configurables esta cosita al parecer se saca por lo que viene el manual claro y tiene dos posiciones como para diferentes tamaños de manos entonces se puede poner aquí para manos más pequeñas y tiene otra corrida de de oillitos para ponerlo un poco más abajo para manos más grandes yo creo que a ver voy a probar cuál me queda más cómodo a mí yo creo tener manos medianas la verdad y quizá esta posición ya me queda un poco no sé si tan cómoda para alcanzar estos botones de acá arriba o sea para alcanzar estos botones de acá arriba ya tengo que mover la mano entonces si lo pongo la la posición que venía no tengo que mover no tengo que levantar la mano para llegar a estos botones y con los de abajo como te queda con los botones de abajo también cómodo sí igual cómodo igual obviamente requiere un tiempo de de adaptación claro ya pero por lo menos a mí se me hace más cómodo así también trae esta ruedita es como la del mouse y mira también se puede presionar oye decir que este pad es acá acolchado entonces bastante cómodo esta parte no pero tiene un plástico bastante suave como les comentaba esta ruedita es como la del mouse obviamente es como para ser usada con el dedo el dedo índice y también se puede presionar entonces la cantidad de teclas que viene acá bueno esto sería el espacio trae esta este pad de cruz y este otro botoncito la cantidad de botones bueno aquí vemos que trae 19 ya acá más la rueda para arriba para abajo el botón el pad de acá este otro botón y más encima la barra espacio en total kendall son 32 botones totalmente programables un montón o sea de pasar del teclado que bueno en el teclado igual se tiene una cantidad de botones considerable si uno ocupa las teclas ASW D pero es que queda como un poco incómodo porque esto es mucho más anatómico o sea de partida aquí si ven perdón tiene una curvatura como para que quede mucho más cómodo el presionar pero aparte de eso ganamos con la ruedita este pad está súper bueno o sea por ejemplo uno puede yo creo que con esto quizás hasta no tener un pad como como de los de Xbox que de repente ocupamos por ejemplo para jugar no sé Fall Guys algo así y se puede jugar únicamente con esto habría que probarlo se me ocurre a mí a peor pero se ve súper súper bueno parece a ver ah claro esto se puede quitar y puede quedar este puro pad como para que quede ahí también se ve bien ahí sí entonces esto es de poner y sacar a priori yo lo encuentro increíble o sea yo siempre lo había visto y siempre lo había querido ocupar pero se ve muy muy bueno Salaberro ¿qué nos puedes contar de la parte técnica de este de este bueno Kendall mira partiendo como te había comentado hace un poquito que este teclado cuenta con 32 teclas totalmente programables ya esto es especial y yo creo que uno de los tipos de juegos que le sacan mayor provecho son los juegos MMO principalmente no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de jugar World of Warcraft o alguno de ese estilo que tienes millones de habilidades para presionar y tienes que no sé como cinco corridas de F's como para para tener Bindia bueno esto es precisamente que te ayuda un montón en ese aspecto otra cosa súper característica de este teclado son los tipos de Switch que se utilizan ya que son unos Switch Razer que son análogos y ópticos a la vez que me refiero con esto ya que no sé si tú alguna vez bueno yo creo que tú vayas presionando más Mario Corría bueno es prácticamente lo mismo tienen un el Switch tiene un sensor de pulso como niveles claro tú lo puedes presionar de muy poquitito y se va accionando de a poco el Switch hasta que tú lo presionas por completo ¿en serio? espérate a ver espérate esto yo no lo sabía ¿esto es en cada tecla o es alguna tecla en serio? ah no todos los Switch todos los Switch no eso está súper bueno tienen nivel de escala ajustable a nivel de pelo eso es lo otro que estos estos Switch se pueden ajustar el nivel de sensibilidad de presión que tú quieres que lo hagan ah no no ya pero es que espérate yo debo reconocer que no veo tanto la parte técnica porque eso lo veo un poco más a la berry yo aquí pongo mis manos nomás como modelo humano pero eso que me estáis contando tú está como un next level o sea en serio porque las posibilidades que te da eso por cada botón claro es pero increíble está muy muy bueno tengo que probarlo y eso que está bien no termino Kendall ya dale dale ya lo quiero ya lo quiero bueno como te comentaba registra el nivel de sensibilidad que tú puedes presionar lo puedes regular es decir si tú quieres que lo presione un poco y al tiro como que te tome el input como que lo estás presionando a full también lo puedes hacer o viceversa pero además cada tecla tiene una opción de función dual ya ya es decir en una tecla tú puedes tener asignado dos funciones dependiendo de qué tanto la presione por ejemplo si tú lo presionas un poquito o hasta la mitad te toma una función que hayas asignado de forma predeterminada pero si esa misma tecla la presionas a full te toma otra función que tú también hayas tomado predeterminada oh no qué buena ¿se fijan? ya qué huella y además el pad el thumb pad que le llaman que es como el pad con el botón o sea con el dedo pulgar ¿no es cierto? tiene ocho direcciones por decirlo de alguna forma ya y a eso también está la opción de que tú puedes asignar un perfil a cada una de esas direcciones ya eso te permite que al vuelo tú puedas ir jugando entre un perfil más que jugando intercambiando entre un perfil y otro y cada perfil tiene asignada totalmente a tu propia personalización un conjunto de teclas predeterminadas o sea la cantidad a ver espérate ¿cuántas teclas eran? en un principio 32 eso si lo multiplicamos por ocho ¿no es cierto? claro bueno habría que quitarle menos los ¿cuántos se llaman? los ocho del las ocho direcciones ¿no? claro pero ya el 32 por 8 son 256 claro o sea no ya pero es que una cantidad de esto ya no se necesita cualquier otra cosa y mira yo desconozco si se podrá utilizar un poco como stream deck pero por lo menos para lo que es juego y además productividad porque por ejemplo yo tengo el stream deck que lo ocupo mucho en photoshop en premiere y claro tú también puedes ir pasando de un como de un panel al otro que vas asignándole tecla etcétera pero la cantidad de en el fondo de atajos que tú puedes crear con esto es pero increíble o sea también lo puedes ocupar mucho para lo que es productividad claro por supuesto de hecho una de las cosas importantes precisamente es la versatilidad del teclado porque tú lo puedes ocupar ya sea para un juego te cambia otro perfil puedes ocupar como tú dices photoshop y tú puedes asignar a cada tecla también un macro entonces ya es como la posibilidad de que tú quieras yo creo que cuando vayas viendo el software ¿no es cierto? del del Synapse que es la aplicación de Razer puedes ir como viendo ya más al detalle de cómo funciona bien qué puede asignar a qué tecla y cómo funciona ¿no? claro y lo otro que obviamente no deja de ser importante es que este teclado tiene dos años de garantía con Razer dos años no solamente uno ni seis meses ni nada son dos años entonces en el fondo esto esto significa la fe que tiene Razer para sus productos y obviamente el respaldo de la marca no de todas maneras oye y decir que cuando un producto por ejemplo como lo que dices tú que tiene dos años de garantía es importante saber que muchas veces las tiendas ofrecen una garantía legal en este momento está siendo de seis meses pero después de ese tiempo Razer responde por la garantía entonces cualquier problema que haya y si Razer dice mira sabes qué y esto vale generalmente para todas las marcas pero para dejarlo súper claro si una placa madre por ejemplo o en este caso bueno este producto dice que tiene dos años tres años etc es así o sea si al año a los dos años tiene algún inconveniente por supuesto que tenga que ver con lo que respecta a lo que cubre la garantía no como caída o que se te derramó el cubo arriba del producto o algo así sino que falla de uso si se echa a perder la marca responde al 100 al 100% decir que no todos o sea no todos los productos son 100% perfectos a veces en todo esto está involucrado personas que arman detrás de esto hay un chinito que pone aquí el tornillito entonces pueden haber fallas también los equipos electrónicos con el tiempo pueden ir presentando esta falla pero si el fabricante en este caso está dando la garantía hay que hacerla valer porque lo cumple ¿no es cierto? en este caso comentarles además que los Viper de todas las partidas que hemos vendido ha salido uno malo y se cambió inmediatamente y eso corre también para todos los productos de nuestra tienda que presentan la garantía de Spyder pero aparte si el fabricante como dices tú usa la berra y dice dos años eso es así es así de cómo y esto es un tip aquí como entre paréntesis de cómo se cumple esa garantía a veces depende de las políticas del fabricante a veces se tiene que canalizar por la tienda que se compró otras veces hay que contactar directamente al fabricante y ellos tienen su método de hacer valer la garantía etcétera pero se cumple así es que yo de hecho les voy a contar una anécdota personal una vez me falló un teclado que literalmente se rompió la tecla control de uso común y no era intercambiable ni nada me contacté con la marca me dijeron ya sí lo siguiente pasó y me mandaron un teclado directamente a mi casa nuevo sin ningún problema así que eso fue directamente con la marca mira entonces doy fe de lo que comenta Kendall oye Snow dice mi Viper B2 sin ningún detalle qué bueno perfecto y esperamos que sea así así oye volviendo a lo que es el producto pucha a mí me parece pero increíble y lo vamos a estar preparando yo preparé algunas escenas ahí en el OBS para probarlo ya así que vamos a ir viendo cómo cómo funciona pero antes antes de probarlo decirles que por lo menos a mí así a modo de de cómo suena de no de sentir el producto de cómo suena bueno el tipo de de switch esto es mecánico no me quedó la duda análogo óptico ya perfecto no tiene esos clics así como mira lo que pasa es que para que sea análogo tiene un resorte obviamente el interior que va controlando la presión ya pero al mismo tiempo eh tiene este como haz de luz que pasa al interior del switch y a medida que se va presionando va dejando pasar más luz entonces eso es lo que lo hace ser tan preciso en el fondo ah perfecto se entiende claro no puede ser eh digital que sea como prendido o apagado claro pero eso es análogo en el fondo tiene estos niveles de presión exactamente ya pero mira a priori como dije se ve o sea se siente muy como muy anatómico lo bueno es que por ejemplo si uno está jugando el teclado siempre uno generalmente lo tiene derecho pero uno tiene una curvatura en la mano si se fijan precisamente acá para el unboxing mi mano no queda en un buen ángulo estoy con la mano así no sé si se nota pero estoy un poco doblado claro yo puedo girarlo y que la mano me quede derechita entonces eso también hace que sea muy cómodo pero lo vamos a probar ahora ¿no es cierto? sí vamos a probarlo ahí conectando a ver que sale seguido fíjense bueno al tiro se prendió la luz decir que también es RGB qué lindo ya entonces me está bajando una actualización espero que no se puede que se me muera la cámara un momento pero vuelvo ahí el dispositivo está listo Razer Tartarus Pro está configurado y listo a ver entonces Razer Tartarus Pro veamos que se puede configurar vamos a ampliar un poquito esto ya mira Keymap 1 Control o Joystick este botoncito dice cambiar mapa de teclado ah mira esto es un ciclo por defecto mira al presionarlo va cambiando el mapa creo que bueno está bueno ya a ver propiedades del teclado bueno esto es lo de Windows y dice punto de accionamiento debe ser esto ¿no? ¿no? y milímetros secundarios esto debe ser lo que tú decías claro que tanta fuerza tú quieres como hacer para que te detecte la tecla y la función y todo por defecto como dijimos claro el 8 acá vendría a ser la W S es como el teclado AD y estas serían las otras teclas o sea uno puede bindear o puede linkear darle la funcionalidad al teclado y también tenerlo acá originalmente a ver si lo cambiamos ¿qué pasa? ah ya esto ya sería como un joystick análogo o sea cumple la función por ejemplo de precisamente como adaptarse un poco como al a un pad ¿no es cierto? porque mira si mostramos esto o sea cuando uno presiona así o cuando uno está jugando y presiona un poquito a ver si se enfoca se enfoca no se enfoca bueno pero cuando cuando uno presiona un poquito acá es la misma función que uno podría hacer con el con el tartarus ¿no es cierto? ajá vamos a probarlo ¿se podrá jugar entonces por ejemplo Fall Guys con esto? habría que probarlo yo sé que según Razer los juegos que soporta son Fortnite Rocket League Final Fantasy 14 World Warcraft y más dice ya yo creo que se puede adaptar como cualquier juego si de todas maneras ocupan joystick claro ya entonces a ver veamos por ejemplo si lo presiono de nuevo dice controlador o control mira palanca palanca izquierda izquierda abajo etc ya habría que probarlo dice bueno se puede añadir otro mapa de teclado aquí esto yo lo veo como bastante simple a ver pero aquí hay una versión dice Hyper Shift ah esto es cuando se presiona probablemente si no me equivoco como que cambia el teclado como al vuelo probablemente tomear vista de consola a ver ah bueno acá aparecen muchas más opciones o sea la cantidad de de configuración que esto es pero increíble como uno puede configurar cada una de estas teclitas mira ya entonces salabero que tiene algo que decir de esto en particular o lo probamos yo creo que una de las cosas que tú puedes hacer es realmente hacer una macro por ejemplo asignar un botón que sea tal botón más otro pero obviamente es totalmente personalizable y probemos yo creo ya antes de probarlo vamos a ver la la parte de iluminación como siempre esto es bien similar a todos los otros productos de de Razer que tienen RGB el brillo no es cierto ahí por ejemplo ya totalmente apagado apagar la iluminación cuando se apague la pantalla sin actividad y también hay efectos en particular por ejemplo aquí fuego aquí lo pueden ir viendo ya a ver si se ve si si se ve luz estelar etc voy a dejar en respiración o estático ya dejémosle ya entonces probémoslo aquí nos vamos a valorar los movimientos de la izquierda se sienten pero mucho mejor que un teclado de todas maneras pero de todas maneras o sea es mucho más cómodo a ver yo no creo que acá a ver se pueda por ejemplo si yo presiono un poco no ahí camina como a la misma velocidad ¿no? ¿está siempre corriendo a la berri? si no funciona como esa forma ya entonces aquí no se podría probar esa opción pero así a priori les puedo comentar lo que estoy sintiendo en este momento es que es muy pero muy cómodo sumamente cómodo nada que decir mucho mejor que un teclado y aparte como dije por ejemplo yo lo puedo poner un poquito más ladeado y me queda mucho más cómodo para la mano o sea no es necesario que la mano la tenga como doblada ni quede en posiciones extrañas como es el teclado eso es algo súper importante repite anatómico sí y lo otro miren lo que decía Salaberry si bien acá no se alcanza a probar el tema de los niveles de sensibilidad o que mal si tú presionas un poquito un poquito la tecla ya ya toma la ya avanza digo no es necesario presionarla hasta el fondo lo que sí debo reconocer que me queda un poco atrás mano pero yo creo que es un tema como de costumbre y quizás me hubiese gustado que estuviese acá pero de repente se puede configurar oye acá se puede comprar armas a todo esto la B larga ah ya y la B larga sería ya esta creo que no lo tengo configurado por ejemplo eso tendría que configurar porque tendría que comprar acá claro ya esto sí viene como una configuración predeterminada pero igual es bueno después hacerle cambios en particular para acá claro oh lo tenía ahí ya a mí debo reconocer que me encantó aparte si tienes todo el cuanto se llama todas las teclas acá me gustaría de repente por ejemplo flower el tower of fantasy jugar con esto que tienes puedes tener todo acá en la mano izquierda o sea en ese caso en el tower of fantasy que tienes todo en la mano izquierda claro es mucho más fácil es mucho más fácil tener todo aquí en una pura mano la mayoría de las teclas ya cabrón le estoy le recuerdo que yo no soy ningún pro de valor sino que todo lo contrario pero nos metimos aquí para probar el carterus pro va a probar nomás el shooter el movimiento falta un asesinato pero está súper súper bueno ¿cómo vamos a todo esto? ¡qué chueco! ¿en serio? sí un crack tío pirincho tío pirincho pero seco sí seco seco no me maten derrota los botones son súper suaves yo cuando jugué aquí Valorant notaba que y para hacer hincapié que cuando presionaba un poquito es así ¿en serio? ahí mira sí es como ahí ya está avanzando el personaje no es necesario presionarlo hasta el fondo no es como un teclado común y corriente o sea con solo presionar aquí es súper sensible entonces sí entonces hay que configurar bien como decía Salaberry que tú puedas o sea los niveles de sensibilidad recordemos que tiene dos funciones por tecla o sea si presionas un poco funciona una cosa si presionas al fondo es otra funcionalidad ¿no es cierto? si no me equivoco así es lo tienes que configurar claro entonces tiene pero una versatilidad pero increíble así que ya lo saben si les gusta por supuesto spider.cl ya lo pueden adquirir ya está en la página preguntaron el precio por ahí no lo vamos a dar acá porque a veces hay ofertas tenemos a veces hasta cupones de descuento inscríbanse a nuestro newsletter en nuestro newsletter mandamos cupones de descuento a veces y además les vamos avisando de todos los productos que van a llegar así es que espero les haya gustado este unboxing y prueba de este producto ya lleva un tiempo en el mercado pero nosotros no lo habíamos probado y quisimos dar nuestra apreciación yo puedo decir que está increíble no hay otra palabra para describir les agradecemos por supuesto haber visto este video si nos estás viendo de youtube suscríbete a nuestro canal si te gustó este video dale ahí like pone un comentario y comparte este video porque así nos ayudas a seguir sacando nuevo contenido algo que decir Flower Salaberry antes de terminar que creo que me gustaría probarlo ya te lo voy a prestar Flower si Salaberry también lo quiere probar yo creo que es bien interesante ese producto y me interesó porque obviamente está quizás con un objetivo que son los MMO o no sé juegos como con altas cosas pero también que sirve para la productividad como tú mencionabas yo creo que esa versatilidad lo hace súper atractivo si también lo voy a probar no lo vamos a probar ahora porque requiere un tiempo de configurar todas las las funcionalidades que tiene por ejemplo no sé yo ocupo mucho Premiere o Photoshop pero se me ocurre que debe ser muy muy versatile así que bueno gracias por ver el video nuevamente y nos vemos en un próximo unboxing adiós nos vemos hablo de el stream no se vayan porque quedan más cositas no se ve yo Gracias por ver el video.